Estamos perdidos. Queremos llegar a Jamaica. ¡Vengan, tórtolos! ¡Es por aquí! ¿Qué? ¿Vamos a volar por esta ciudad que está llena de trampas? Solo síganme y todo va a estar muy bien. Estoy bien. Sí, no, estoy bien. Es cosa de niña. ¡Cayaste, autobús! No me sigan muy de cerca.